Bueno, algunos seguidores del Hexatlón dicen que, así como el equipo azul de los contendientes ha hecho trampa, los famosos también podrían haber hecho trampa. Por eso aquí se presentan algunas de las supuestas trampas del equipo de famosos. Número 1. Hay gente que piensa que Daniel Corral hizo trampa en el circuito. Desafortunadamente para los seguidores de los azules que fueron maliciosamente engañados, aquí está comprobado que Daniel si pone el pie en el último obstáculo. Terminando con todos los argumentos posibles, aquí Daniel no hace trampa. Lamento decirles que les tomaron el pelo, pues si se observa con detenimiento, se aprecia el pie en el escalón. Y de este salta al otro. Es imposible que hubiera hecho esto sin tocar con el pie el escalón. Les mintieron que no lo salta. Tendría que haber flotado, lo que es imposible. A menos que Daniel estuviera dotado del superpoder de levitar, lo que es totalmente absurdo. Además, esto es respaldado por más fuentes. Número 2. En la trampa de Ernesto se aprecia que no salta correctamente los obstáculos, pero se dice que Gloria tampoco lo hizo. Aquí se observa que aunque salta algunos obstáculos si los hace correctamente, pues es normal que el primero y el último no los salten. No es trampa, y no lo hace de la misma forma que Ernesto, prácticamente ignorando el obstáculo y pasándolo corriendo. Aún así, para los seguidores del equipo azul, esto seguirá como supuesta trampa, o como que ninguno de los dos hizo trampa. Número 3. También hay algunos que dicen que Rommel grita para desconcentrar al rival. Y esto es falso, pues no tiene ningún sustento este argumento. Algo que es cierto, es que a los contendientes no les cae bien Rommel Pacheco, especialmente a Nano. Con la voz de Rommel y su simple presencia, es fácil que los contendientes se irriten y tal vez se desconcentren, pero esto es de una manera natural. Pues no es culpa de Rommel Pacheco, que a los azules les moleste su presencia y su voz chillona como groseramente ha dicho Nano. Pues Rommel siempre se ha limitado a coachear a su equipo y no ha mostrado intención en desconcentrar a su rival. Algo que para desgracia de una competencia sana y limpia, sí ha sucedido con el lamentable caso de Doris del Moral. Quien ella misma lo admitió. En conclusión, en el sentido menos estricto, si pensáramos que no fueron trampas, sino accidentes y mañas bien aplicadas de los participantes para sacar ventaja, y se pasaran como acciones válidas, que burlaron a todas las reglas. La producción es la que tiene la culpa, pues se aprecia que beneficia al equipo de los contendientes, al no penalizarles los accidentes que tienen, mientras que al equipo de famosos, si los penalizan y los regresan por accidentes. Y la trampa de Doris, pues ella misma dijo que lo hizo con la mala intención de desconcentrar a Daniel. Ustedes juzguen si esto es honesto, si se vale desconcentrar al rival para ganar un punto, o si es justo ganar molestando al rival para que pierda. Quizá, haya más gente de lo que tú piensas, que opine que sí es válido. O dime qué opinas tú. Deja tu comentario, dale like y suscríbete.